El Poison Chirimoyas con caga Chirimoyas con caga Chirimoyas con caga Chirimoyas con caga Siempre he querido matarte He querido matarte Conchetumare Chirimoyas con caga Siempre he querido matarte Matarte conchetumare Chirimoyas con caga Comemos Chirimoyas en el pronto Copec Yo te digo porque siempre me ocupa a usted Si yo fumo crack con caga Como Chirimoyas con caga ¿Qué va a pasar con las Chirimoyas con caga? Chirimoyas con caga Chirimoyas con caga Chirimoyas con caga Con caga Con caga Chirimoyas con caga Humberto no te preocupes por mi Humberto no te drogues en San Antonio Humberto no sigas comiendo tanto en pollo Para que me das goles Para que me das goles Chupete Chirimoyas con caga Chirimoyas con caga Chirimoyas con caga Chirimoyas con caga Chirimoyas con caga